¡Suscríbete al canal! Esa pantalla colgada que le da un matiz tan especial a ese ambiente que vamos a recorrer ahora. Un espacio único resuelto en tres áreas con una lectura integrada. Un espacio moderno, cálido, elegante y efectivo, resuelto con un blend de materiales tradicionales y de vanguardia. Planteamos una caja envolvente y contenedora, una caja con carácter. Es desde este lugar donde se desprenden las distintas situaciones más que desde las piezas sueltas. El silorrazo fuerte, escalonado, trabajado en melamina roble inglés y en paños pintados, acompaña el recorrido longitudinal del espacio. Cada nivel del silorrazo fluye en el siguiente a través de una raja de luz rasante que es sólo adivinable al ser atravesada. El piso monocromo de microcemento pigmentado y las paredes, trabajadas con esmalte aluminio y luego patinadas y glacé con óleos y barnices, está inspirada en los colores del río. Algunos sectores decidimos destacarlos, despegándolos del resto con la elección de sus materiales y el modo de iluminarlos. Así, la zona central de la pared lateral del espacio está revestida íntegramente en malle de acero inoxidable, con un fondo velado, de espejo satinado esmerilado, con un fuerte efecto de luz que define y da vida al área de trabajo. En este sitio hay un mueble bajo longitudinal que permite el nacimiento del escritorio y es de madera herrable, gris frisé, de cuero y acero inoxidable. En su espalda, una caja leviana, vidriada, aloja una referencia verde a la implantación local. En el remate del espacio, una biblioteca alta de melamina roble inglés es el sitio elegido para combinar literatura, arte y diseño. La acompaña a una mesa de reuniones en laca brillante elíptica. La iluminación acompaña y acentúa esta puesta en escena. El toque final lo dan los muebles, diseñados especialmente para esta oficina. Un sofá de cuero gamusado, con base de aluminio y con una línea de estantes. Frente a él, habrá un nuevo desarrollo multimedia, en espejo esmerilado humo, con detalles de cuero e iluminación rasante. También habrá un escritorio y un mueble de apoyo de madera herrable frisé, color gris, gamusa gris y acero inoxidable. Y por último, se encontrará una mesa de reuniones elíptica, laqueada brillante, biblioteca alta, en melamina roble inglés. Les prometí volver a Callastá, porque estuvimos ahí viendo un poco de paisajismo, del golfito, que tanto éxito ha tenido. Pero además hay un montón de cosas detrás, o en todo caso en este complejo. Así, en frente de las cabañas, tiene la pileta y el salón, el restaurante. Y un restaurante de primera. Y se lo vamos a mostrar y le vamos a contar algo ahora. Es parte, obviamente, de los servicios que brinda esta casa. Insisto, si usted ya volvió, por ejemplo, de vacaciones y se quiere hacer alguna escapadita, además tiene cocina de primera, además de todo lo otro de lo que hablamos. Vamos. Bueno, les quería contar que dentro de los servicios que ofrece el complejo Cabaños Callastá, encontramos nosotros dándole nuestro gran aporte en el comedor, donde podemos encontrar una gran variedad de platos, desde platos gourmet a algo más familiar, y desde donde se puede compartir una picada, una pizza, o poder comer como hoy pudieron degustar el plato Callastá, que se trata de su rubia al paquete con vegetales y guarnición de papas. Podemos probar también el plato estilo propio, que es el plato que servimos de bondiola especiada, con papas rotas y cebollitas al vino tinto. Podemos contar también con el menú del día, que hoy, por ejemplo, los pudimos invitar con pollo al horno con panache de verduras. Y podemos contar con el menú infantil diariamente, que es conta de milanesas, olomitos y papas fritas, que es lo que más les gusta a nuestros chicos hoy. En la carta también pueden encontrar diferentes postres, cafetería, algo de panificación y panadería artesanal. Trabajamos mucho con productos de la zona, boga a la parrilla, diferentes escabeches con carnes de nuestros proveedores regionales, y con eso los invitamos diariamente cuando se sientan a nuestra mesa, con todo lo que es la panificación casera, y los escabeches que con tanto esmero y amor hacemos para poder invitarlos a ustedes a que pasen una gran velada. Con estilo propio, desde Cabañas que ya está. Y por último, vamos a hablar de este material tan noble, que tantos usos se les puede dar, y depende cómo uno lo aplique, bueno, puede hacer un montón de cosas decorativas. Estamos hablando de la madera. En realidad no voy a hablar yo, sino no va a hablar la persona que sabe. ¿Qué tal? Buenas tardes. Hoy quiero compartir con ustedes otro tema para que, bueno, justamente veamos las diferencias, las posibilidades, las propiedades, las cualidades de la madera. La madera como un material noble, de la misma manera que hablamos en micros anteriores acerca de la piedra y su utilización en los espacios interiores y exteriores, en este caso la madera. Decimos que la madera es un material noble gracias a las posibilidades de trabajo que ésta nos da, y que, bueno, con una muy buena mano de obra adecuada y un buen asesoramiento profesional, realmente se pueden lograr cosas muy interesantes y apropiadas, y un poco sacar ese mito de que la madera quizás se va a deteriorar en la intemperie. Para eso, bueno, vamos a compartir una serie de imágenes donde quiero mostrarles de qué manera se puede aplicar correctamente la madera como material en la construcción y en la decoración. Básicamente, lo que debemos tener en cuenta al momento de decidir qué madera vamos a utilizar, tanto sea para el pavestimiento de un piso, para generar una cubierta, para diseñar alguna abertura, para diseñar algún mobiliario o cualquier objeto de decoración, es la propiedad básica de la madera que tiene que ver con la dureza. La dureza va a determinar que esta madera sea apta para ser utilizada en distintas condiciones, sometida a alto tránsito, a un desgaste permanente o en el caso de maderas blandas, poder ser trabajada en el caso de dar tallas sobre esa madera en el mobiliario o en objetos de decoración. Entonces, la dureza es fundamental al momento de definir la madera. Podemos hablar de maderas duras, maderas blandas o semiblandas. En general, la madera nosotros la vemos siempre como revestimiento de pisos, que pueden ser parquetes, pueden ser entablonados, que tiene que ver con la diferencia entre la forma en que se coloca la madera y la diferencia que tiene que ver con la sección o el tamaño de las piezas de madera con la cual se forman los desolados, justamente. Esta madera va a tener que ser adecuadamente tratada en esta condición o en cualquier otra condición. Es decir, ¿a qué me refiero con que va a ser correctamente tratada? Debemos utilizar los materiales adecuados. La madera es un material natural y la elegimos justamente por sus cualidades de naturalidad. Entonces, al momento de definir de qué manera vamos a proteger la madera, no usar algún tipo de acabado brillante, de tipo lacas, que dan un acabado de brillo vítreo muy artificial y que realmente es contradictorio a la cualidad propia de la madera, la rusticidad de la madera, la calidez de la madera. Entonces, siempre debemos optar por acabados o impregnantes o algún tipo de material que forme parte de la fibra interna de la madera sin generar esas películas superficiales que le otorgan demasiado brillo. En el caso de la madera utilizada como material para el mobiliario, tener en cuenta que los muebles también necesitan de un acabado adecuado al estilo y al proyecto del espacio. Tener en cuenta el color de la madera. La madera varía en colores que tienen que ver con la forma en que el pigmento se relaciona y así se generan las vetas en la madera, maderas que tienen pintas, que tienen manchas. Por ejemplo, un guatambú es una madera de un color pleno, homogéneo, a diferencia quizás de un roble o de un paraíso, donde el pigmento, que varía de los amarillos a los naranjas, a los rojizos, se manifiesta en forma de líneas horizontales que nosotros conocemos comúnmente como beta. Fundamental al momento de elegir el material también tener en cuenta el color. En general la madera quiero destacarla como un material entonces, como decíamos al comienzo, un material noble que se adecua a un montón de situaciones y tener en cuenta que con un buen tratamiento y un buen mantenimiento la madera no va a sufrir ningún tipo de deterioro, tanto sea por agentes atmosféricos, por hongos o por insectos que la atacan. Espero que con estas imágenes y estos comentarios al respecto hayan tomado apunte acerca de cómo utilizar la madera y qué tener en cuenta al momento de definir qué madera vamos a utilizar para que forme parte en nuestra casa de un revestimiento o de un mueble. Bueno, me despido hasta la próxima. En el próximo micro vamos a seguir hablando acerca de los materiales y cómo los utilizamos en los espacios de nuestra casa. Llegamos al final. Gracias por habernos acompañado en esta edición verano de nuestra casa con este fondo y con estos fondos que hemos tenido que, bueno, invitan un poco al relax, al descanso, una época muy particular, por cierto. Gracias por habernos acompañado. Será hasta el próximo domingo. Buena semana para todos. Muchas gracias. Chau.